Bueno, como no aprendemos nuestra lección, vamos a hacer otras 50 invocaciones. En la pasada, pues, híjole, no salió absolutamente nada, nada, o sea, una miserable roja, una nada, una basura. Ok, empezamos con rojo, empezamos con rojo, está bien. Está bien, chichibicho, está malo. ¡Jefe! ¡Tres jefes, no mames! ¡Ay, joder, su perra! ¡Uy, no, no, no! ¡Tres jefes! ¡No manches, tres jefes, en serio! Ok, está súper bien. ¡Guach, ya está! No, hombre, ahorita ya estaba bien agüitado, y salieron tres jefes juntos. ¡No manches, tres jefes! No, 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 no sé quiénes sean, pero son jefes, no importa, los puedo evolucionar. ¡No lo tenía tampoco! ¡Oh, no! ¡No manches, dale a Lady King, me voy a dar! ¡Ay! ¡No manches, hinchí suerte de perro! Bueno, obviamente no, es porque está hablando un chango. ¡Oh, tampoco la tenía, no ma... ¡Oh, no! ¡Oh, qué suerte, eh! ¡Qué increíble suerte! ¡No manches, qué loco, qué loco, eh! Hasta me dieron un tiquetillo ahí todo feo, que no sé para qué sirve. No, no, ni lo leí. ¡Guau! ¡Guau, eh! ¡Qué increíble! No, ya después me hacen bullying, porque le hago como perro. A ver, a lo mejor por eso se me ladra el perro mugroso del vecino. ¡Guau, eh! ¡Tres jefes juntos! ¡Ay, tengo un bicho aquí! A ver. ¡Guau! ¡Oh, no manches, otro rojo! ¡Qué opate esa, güey! ¡Otra vez! ¡Oh! ¡Ay, no manches! Pero no me he emocionado. Ni siquiera cambió los jefes, a ver si no me han arrepentido uno. ¡No mames! ¡Ay! Otro personaje... Espera, esta ya la tenía, ¿no? ¡Ah, sí, sí, sí! Bueno. Sí, esta ya la tenía, ¿no? Sí, 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 pero no importa, no importa. Está súper bien. Ni siquiera vi quién fue el perro mugroso. ¡Guau! ¡Tres jefes en dos tiradas! Esta es la tercera apenas. ¡Qué increíble suerte! Claro, no me está saliendo esa. Otra roja, otra roja, otra roja. Ah, bueno, no fue roja. ¡Oh, sí fue roja! ¡Otro jefe, otro jefe, otro jefe! Bueno, ya, ya era mucho, la neta ya. Ya estaba chacaleando, ¿eh? O sea, salían tres jefes. Pero todo eso no está bien, o sea, pues para liberar. Bueno, mi cara está bien. Igual es un buen personaje, tiene un buen poder de líder. Poderlo subir, está súper bien. ¡Uy, esto ni la tenía, eh! También es nueva. De hecho, ¡guau, eh! Oye, la empecé muy mal, pero... Empecé muy... A ver. Deja que quito la Ash porque ya me salió, ya no me interesa. Y pongo... O sea, aquí no tengo... Es que la Charmy está bien chafita, ¿no? Está chafita. O sea, me convendría más tirar el Tornado Locos ese. Y, pues, evolucionar. Es que la Charmy ya la tengo. No la tengo, pero... También no es como muy buena, ¿eh? Bueno, sí, vamos a poner... ¿Sabes qué? Vamos a poner el Tornado Locos. Prefiero evolucionar a ese tipo. No, no, tienes razón. Bueno, a mí sí que le dije, tienes razón. Lo que a mí mismo. Voy a poner la Charmy. Es la única que me falta. Que hay un mosquito. No quiero que me pique, es miserable. ¡Guau, eh! ¡Qué suerte de perro! En serio, ¡qué suerte! Vamos, vamos, vamos. Rojo, 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 rojo. No, la prima sí subí para el perro, pero ahorita ya... Bueno, ahorita si no me sale un rojo no me va a poder. Triste. Bueno, ¿dónde esperaba el milagraso? Bueno, o sea, como sea, no me ha salido la que buscaba y me salían otras, pero bueno. Vamos a abrir. Diez más. Esta es ya la última. ¡Híjole! ¡Guau! Ah, ya debo dejar de decir guau porque me hacen bullying. ¡Rojo! ¡Guau, guau, guau! Si sale la Lady King, ya. ¡Qué videazo! ¡Uy, se dejó un jefe también! Tres rojos y un jefe. No, hombre, este es uno de los mejores videos que he tenido en mi vida. Bueno, eso no va a estar, se valora. Aunque en su vida lo ha usado. ¿Qué me salieron? Tres rojos. Tres rojos, ¿no? Y un jefe. La Charmy, pues... Pues bueno. El personaje que en su vida he visto a alguien usar. Creo que es el peor personaje. Sí lo voy a despertar porque yo tengo su carta, pero... En su vida he visto a alguien utilizar a ese tipo. Ah... ¿Quién será ese? ¿El Mukai? Ok, lo puedo despertar. De hecho, pues no tiene ningún alma de él, así que... Supongo que está bien. Sí. Sí, ¿por qué no? O sea, curiosamente no me salió lo que esperaba. O sea, no me salió lo que esperaba, pero... Tampoco me puedo quejar, ¿eh? Me fue muy bien. Me fue muy, muy bien. Excelentemente bien. Me fue muy bien. Me fue muy bien. Me fue muy bien.